¡Tres, dos, uno! ¡Adiós! Y así llegó la Navidad a León este viernes y la expectación se convirtió en ilusión desbordada. El alcalde de León pulsaba el botón a las 7 de la tarde tras una cuenta atrás que fue coreada por la abarrotada Plaza Mayor y en el momento en que se iluminó el árbol, las fachadas y las cadenas, explotó la emoción infantil. Una emoción que fue doble cuando empezó a caer sobre sus cabezas inmensos copos de nieve artificial para sellar ese pacto que une la Navidad con la magia de la imaginación. Miles de leoneses, en su mayoría niños y niñas, no se han querido perder el encendido de la iluminación navideña, que fue precedido, al igual que el año pasado, por un recital de villancicos a cargo de más de un centenar de niñas y niños de las aulas corales municipales que se convirtieron en minirrenos o pequeños elfos de Papá Noel, prestos para poner su voz al acto de la ilusión. La noche era perfecta, 13 grados había, y la banda sonora navideña acompañó las palabras del alcalde José Antonio Díez, que defendió que la ciudad tiene las mejores luces de su historia, en esa pelea entre ciudades que se ha generado por ver quién tiene la mejor Navidad. Salir de la Plaza Mayor era una odisea porque el encendido no se detuvo allí, y la siguiente parada era la Catedral. Bajo su imponente presencia, los niños y niñas rodearon al alcalde, y en esta ocasión fueron ellos quienes le dieron al botón para encender un espectáculo de música y luz de los dos ángeles que presiden ya la plaza. Poco a poco y entre auténticas riadas de gente, se fueron iluminando los casi dos millones de luces LED que se han instalado en León, además del Belén de San Marcelo, los árboles y el regalo de la Plaza Botines. La Navidad llegó en Black Friday y animará durante casi 50 días el comercio de la ciudad y, sobre todo, esa ilusión inocente de los auténticos protagonistas de estas fechas. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad.